¿Pablo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pegas? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué me besas? Yo no te besé, tú me besaste a mí. ¿Qué te pasa, Amelia? Señorita de Macías para ti, mecánico igualado. Te casaste. Ay, bueno, perdón, yo pensé que por algún momento que venías a buscarme. ¿A buscarte? ¿Yo? ¿A buscarte a ti? Ay, por favor, Pablo. ¿Por qué tendría que venir a buscarte si tú solamente eres mi ex, el que me mantiene humilde? Yo vengo a buscar el coche lujoso de mi marido y a traer el mío para que le den servicio. Nada más. Pero viendo que tengo que lidiar con esos arrebatos tuyos, pues voy a decirle que ya no lo vuelva a traer este taller de colonia barata. No, 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 no. Discúlpame, Amelia. No fue mi intención. En serio, perdóname. No volverá a pasar. No, 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 no dejes que el taller se quede sin chamba por mi culpa. Ya, ya. A lo mejor no hables, Pablo. Aquí tienes, señorita. Ya ves. Gracias. Y para la otra lo amarras a tu mecánico igualado. Te casaste, Pablo. ¿Cómo se te ocurre besarla? Sí está muy buena y muy guapa, pero es casada. Quédate, amigo. Si yo no la besé a ella, ella me besó a mí. Seguramente. Pero bueno, ponte a trabajar. Y no andes besando a las clientas, por favor. Te digo que ella me besó a mí. Olvídalo. ¿Qué hace este hombre aquí? Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿En qué momento dejamos en esta empresa pasar a la gentuza? Pero, ¿por qué no era así de él? ¿Acaso ya se conocían desde antes? No. Amelia, explícame en este instante. Sí, lo que pasa es que yo los conozco a ustedes porque aparecen en las revistas y periódicos. Todos se conocen a la empresa. Solamente que, pues, ella no me conocía a mí. Pequeña que no. Está bien, Pablo. Pues, como te decía, lo único que tienes que hacer, pues, es llevarnos a mi esposa y a mí a las vueltas que tengamos durante el día. ¿Cómo? ¿Llevarnos a todos lados? ¿A qué te refieres? Me refiero a que ya tenemos un nuevo chofer. No pudiste encontrar a alguien más capacitado. O por lo menos que no hué el aceite de camión descompuesto. Amor, pero, ¿de qué hablas? Pablo es un buen chico. Sé que hará un buen trabajo. A ver, sí, jefe. No lo voy a decepcionar. Ahora, si me disculpan, iré a la oficina a hacer unas llamadas. Ni creas que te vas a salir con la tuya. No sé de qué me hablas. Yo estoy aquí para hacer mi trabajo. Escúchame muy bien, Pablo. A ver. Mi marido es un hombre muy poderoso. Y si te metes con él, te esperan graves consecuencias. ¿Entendiste? Y tú entiendes que yo estoy aquí para conquistarte. Para volverte mía. Y no me voy a ir de aquí sin ti. Adelante. ¿Me estás siguiendo o qué? Es mi chofer, no mi guardaespaldas. No, 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 no. Su esposo le dijo que la siguiera. En el carro, Pablo. Él se refería a que me cuidaras, pero cuando vayamos en el carro. Ah, pues es que él no especificó. Así que yo solo sigo sus órdenes. Déjame en paz. ¿Sigues aquí? Sí. Y aquí seguiré, señora. ¿Por qué no te largas? Vete a dar la vuelta por ahí. Es más, te doy el día. Yo me voy a quedar aquí hasta muy tarde. ¿Te vas a quedar hasta tarde? Pues, con más razón. Si vas a estar aquí tan tarde solita, necesitas a alguien que te cuide. Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Terminaste antes de tu reunión? Sí. Los convencí muy rápido. Es mi mujer. Siempre un as para los negocios. Gracias, amor. ¿Y tú, Pablo? ¿Cómo te fue en tu primer día? Muy bien, señor. De hecho, le comentaba a la señora que me pidió que la cuidara. Y aquí estoy, siguiendo al pie de la letra sus instrucciones. Muy bien. Con buen entusiasmo. Bueno, yo me tengo que ir solo que un detalle. Me tengo que llevar al chofer. Lo necesito. Claro, mi amor. Llévatelo. Mira, yo me voy a quedar aquí. No te preocupes. Muy bien. ¿Nos vamos? Sí, aquí dicen que la compra se cerró el jueves pasado. Buenos días, amor. ¿Cómo está la compañera más bella del mundo? Buenos días, amor. Muchas gracias. Qué lindo. Todo lo mejor para el amor de mi vida, ya sabes. Por cierto, te quiero llevar a cenar en la noche. Paso por ti a las ocho. Muy bien. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Gracias por tu serenata improvisada, pero casi no la escuché. Estaba muy distraída viendo mi collar nuevo, muy fino, muy caro y mi hermoso y también caro ramo de flores. No importa qué tantas joyas y detalles de este día, él no te conoce conmigo. ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces, papá? Yo sabía que engordabas eso ¿Qué haces, Pablo? Vete, por favor No te hagas, Amelia Dí que engordaste la pulsera que te di cuando éramos noyes ¿Por qué finges? ¿Por qué tratas de ser alguien que no eres? ¿Qué dices? Yo no finjo nada, Pablo Fingir sería decir que aún siento algo por ti ¿Por qué no? No siento nada Entonces, ¿por qué conservas la pulsera que te di como promesa? Pues, ¿por qué? No, 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 no mientas Ni te mientas a ti misma Mejor acepta que aún me amas ¿Para qué? Si yo ya no quiero nada contigo Pues porque yo siento lo mismo por ti desde el primer día en que te vi ¿Y de qué, Pablo? ¿De qué me serviría decirte que aún pienso en ti? ¿Qué no me ves? Soy una mujer casada Solamente viniste a revolver mi mundo perfecto Tu mundo no es perfecto si no estoy contigo ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué me pasa exactamente? ¿Qué significa esto, Pablo? Hermes, quítate Disculpe, señor Se lo juro que no volverá a pasar Tráete de aquí, malagresido Está despedido Pues para que se lo sepa, su mujer me correspondió Y ella es mía ¿Eso es cierto, Amelia? Por supuesto que no, amor Él me estuvo acosando desde el principio Y yo te dije que no lo quería Aquí no me hiciste caso ¿Le va a creer lo que le dijo? Ella es mi esposa, estúpido ¿Por qué te creería a ti? Ya, por favor Que se vaya No lo quiero ver Seguridad Seguridad No se preocupen No hace falta Yo me voy solo No se preocupen Y eso fue lo que pasó Ay, qué, Pablito Ahora sí te pasaste con sus acciones ¿Pero por qué? Si yo estoy seguro de que me ama Y yo la amo a ella No sé por qué no pudo enfrentar a su marido Escúchate, Pablo ¿Cómo crees que ella va a dejar a su esposo millonario Por un pobretón como tú? Ella ya no es de tu clase Pero ella me demostró que me ama No lo dudo Pero tampoco dudo que ella quiera dejar sus comodidades Por querer vivir en tu casa de cuatro metros cuadrados Mira, tranquilo Tienes que entender que ella ya no es para ti Pero yo estoy seguro de que ella me ama La puse a prueba Y estuvo así de confesármelo Hasta que entró a su marido Y negó todo Mira, yo ya no te voy a decir nada Tú sabes qué hacer Aunque no te guste ¿Qué te parece si pedimos café? No sé tú Pero yo ya quiero ordenar Tengo mucha hambre Ah, sí Lo que tú quieras ¿Qué te parece si en vez de agrandar la piscina Ponemos un minibar en la orilla? Sería increíble ¿Amelia? Amelia Dios mío ¿Por qué no dejo de pensar en él? Tengo lo que siempre quise Lo que siempre soñé Y estoy muerta de tristeza Porque no estoy con él ¿Qué me sucede? Amelia, ¿qué te pasa? Ah, perdón ¿Qué me dijiste? ¿Qué fue lo que te dije? Ah, es que no escuché Tengo un dolor de cabeza horrible Ah, lo siento ¿Quieres que te lleve a casa? No, no es necesario Ahorita se me pasa ¿Quieres algo de comer? Sí, por favor Lo que quieras Tengo que sacarlo de mi vida No puedo pensar en él Ay, pero es imposible No Tengo que ser firme Me olvidaré de él a toda costa Hey Amelia, ¿qué te pasa? Perdón ¿Qué? Has andado muy rara Desde que despedí a Pablo No No, no, no Para nada ¿Ya pediste el café? ¿Qué? 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 Sí, tú tranquilo. Buenas tardes. Vengo a que revises mi coche. Es que tiene un ruido muy extraño. Ok. El cofre, por favor. Pues mire, no se escucha nada. Pero si quiere dejarlo, le puedo dar una vuelta y luego... Pablo. Te mentí. No vine por eso. Amelia, por favor, vete. Ya tuve suficiente de tu marido y de ti. No quiero problemas. Pablo. Dímelo. Por favor. Tengo algo muy importante que decirte. Nada más te pido que me escuches. Amelia, si accedí a hablar contigo, fue meramente por trabajo. Y ya vimos que tu carro está bien. Así que no necesitas de nuestros servicios. Por favor, dale espacio a los demás clientes y vete de aquí. Gracias. ¿Sabía que ibas a estar aquí? Es nuestro lugar favorito. Yo también vengo aquí cuando estoy triste o cuando necesito pensar. ¿Qué quieres, Amelia? Amelia, ¿por qué no mejor te vas de aquí? Antes de que tu marido te vea y... Me metas sin problemas. Pablo. Necesito que hablemos. Por favor, escúchame. ¿Para qué? Ya me dejaste en calo que no quieres tener nada que ver conmigo. Que te importa más esa vida de lujos y comodidades que él te ofrece. Aunque no lo ames. Pablo. Me di cuenta de que no puedo cambiar el verdadero amor por cosas materiales. Durante mucho tiempo me... Dediqué a tratar de olvidarte con ropa, viajes, joyas, todos esos lujos que dices. Pero nunca lo logré. Con el paso del tiempo me di cuenta que cada vez te extrañaba más y más. Y cuando te volví a ver, comprobé que eso jamás funcionó para poder olvidarte. ¿Y esto ya se lo dijiste a tu marido? Terminé con él. Nos divorciamos. ¿Qué? Sí, como lo oyes. Yo no puedo seguir engañándolo ni engañándome a mí también. Y se molestó, claro, pero... Al final él me confesó que lo único que sentía por mí era un inmenso cariño y respeto. Porque yo le ayudé a... Le ayudé a levantar la empresa. Que obviamente vamos a seguir manejando, pero solamente como buenos socios. Bueno, honestamente, me sorprende mucho escucharte decir eso. Pero aún así no sé si pueda perdonarte. Yo entiendo. Pero ¿sabes qué? No voy a dejar de insistir hasta que me perdones. No, Pablo, perdóname. Por favor, no te bañas. ¿Por qué me hiciste suplicar tanto? Pues porque ya te tocaba. Pues aprovecha porque jamás me vas a volver a ver así, ¿eh? En el corazón no se manda. No importa que tanto lo niegues o lo trates de ocultar. Cuando hay amor real, es imposible olvidar. Y aunque a veces pensemos que lo mejor es seguir adelante, el verdadero amor siempre encontrará una forma de regresar. Gracias. 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 Gracias.